Este es el producto verdadero. Ustedes tienen aquí la marca. Desde hace cuatro meses la Dirección Nacional de Medicamentos ha abierto procesos a 280 farmacias, luego que consumidores denunciaran irregularidades en la comercialización de medicinas. 162 corresponden a San Salvador. El 40% de las quejas son por la venta de productos vencidos, 30% por no contar con los registros sanitarios y un 20% más por no tener precio. Son normas que los que buscan es garantizar que la población que llega a un establecimiento legal pueda obtener un producto que esté registrado, que tenga las normas de buenas prácticas de manufactura, o sea, en otras palabras, que tenga una garantía de que ese medicamento no le va a hacer daño a su salud. La comercialización de medicamentos falsos es uno de los principales hallazgos hechos por la Dirección. Esta es una práctica que preocupa a las autoridades por el alto riesgo que representa su consumo. El gran problema es que usted pueda introducir a su cuerpo sustancias tóxicas, sustancias que le pueden afectar los riñones, el páncreas, o sea, en otras palabras, usted está introduciendo a su organismo una sustancia que no sabe qué es. No tener número de registro, que la impresión de la viñeta o el frasco esté borrosa, que el producto no tenga fecha de vencimiento o que no cuente con el nombre de la marca o fabricante, son características que, según la Dirección de Medicamentos, deben ser tomados en cuenta por los consumidores para detectar un producto alterado. Usted empieza a encontrar ya en el medicamento falsificado algunas otras características, ya en el frasco, los sellos del frasco y el contenido. Días atrás, por ese tipo de irregularidades, las autoridades cerraron una farmacia popular ubicada en el centro de San Salvador, donde se encontraron productos vencidos y falsificados. No sabíamos, porque incluso el laboratorio no nos ha mandado una notificación tampoco de decir que ese producto estaba prohibido a la venta. ¿Cuánto tiempo tiene ya la farmacia de estar operando? Como cinco años. Este frasquito que aparece escrito y es una sustancia que es altamente tóxica, y este pues obviamente no tiene ni siquiera etiqueta, ya no digamos el producto. Los usuarios de esta farmacia fueron sorprendidos ante el cierre del local. Cuando hay emergencias para comprar una medicina, pues yo vengo a comprar las pastillas acá. Las inspecciones también se realizan en establecimientos al interior de los mercados. La venta de muestras médicas, medicamentos sin registro, venta de productos controlados y falsificados han sido algunos de los hallazgos. Para el noticiero, Francis López. Gracias. 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 Gracias.